En este vídeo vamos a ver cómo llevarnos 10 dólares totalmente gratis con el exchange gate.io. La criptomoneda que están regalando se llama BOX, pertenece a la cadena de bloques de EOS, es un token de las nuevas finanzas descentralizadas DeFi o DeFi y vamos a poder llevarnos estos 10 dólares totalmente gratis por seguir estos sencillos pasos. Si vamos a su Twitter tenemos las instrucciones detalladas para poder reclamar estos 10 dólares. La primera de ellas es registrarnos en el exchange, para ello tendrás abajo en la descripción del vídeo el enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir tu país, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, aceptar términos y condiciones y darle a next. Te llegará un mail de verificación el cual tienes que aceptar y ya podrás iniciar sesión. Una vez dentro de tu cuenta debes validar tu KIC, es muy importante este paso, para ello simplemente vamos aquí arriba a la pestaña donde tenemos nuestro nombre de usuario, clicamos aquí y dentro de esta pestaña debemos ir a buscar configuración de seguridad, le damos a identidad y seguridad y aquí dentro debemos subir una fotografía de nuestro pasaporte o DNI por delante y por detrás y a continuación anotar en un papel gate.io con la fecha y sostener en la otra mano tu documento de identidad. Muy sencillo, te va a ir dando los pasos, realmente es súper fácil, te aprueban la cuenta en cuestión de 10 minutos, 15 minutos como mucho, es muy muy rápido. Una vez tengamos nuestra cuenta validada con éxito, si vamos a su twitter oficial gate.ioexchange, tenemos un tweet en el cual nos explica de forma sencilla los pasos que debemos realizar para poder reclamar estos 10 dólares totalmente gratis. El primer requisito es retuitear este mismo tweet compartiendo tu enlace de referencia, para ello evidentemente antes tienes que crear la cuenta para poder obtener tu enlace. El segundo requisito es compartirlo con alguien y que se registre con éxito realizando los mismos pasos que estamos viendo en el vídeo. A continuación usted y el recién registrado recibiréis 10 dólares cada uno en la criptomoneda box. Y por último debemos hacer un depósito y un trade dentro del exchange, hay muchísimas criptomonedas para elegir, por un valor mínimo de 2 dólares. Es muy sencillo y lo vamos a ver todo a continuación. Volvemos a la pestaña del exchange y para realizar el depósito simplemente venimos aquí arriba a la pestañita de gestión de cuentas y mis fondos. Se nos despliega una larga lista de criptomonedas que podemos depositar, en mi caso lo he hecho con la criptomoneda Dogecoin ya que tiene unas tarifas de comisión muy bajas y me ha costado muy poquito mandarlo y venderlo. Simplemente para depositar tenemos estas tres pestañas en cualquier criptomoneda, le damos a depósito y nos aparece nuestra billetera. Realizamos el depósito, como puedes ver yo deposité 1000 Dogecoins, que son unos 2 dólares y medio aproximadamente, y simplemente lo que hice fue venderlos por dólar digital, por el USDT. Aquí lo tenemos, la cantidad de 2.74 y simplemente para comerciar, es decir, para comprar o vender, le damos al botoncito de comercio, seleccionamos la criptomoneda que queramos comprar o vender. Aquí por ejemplo yo voy a buscar la que nos van a regalar, que es Box. Actualmente está en un menos 17%, con lo cual si me deja voy a realizar una compra de 2 dólares punto 74. Simplemente le decimos la cantidad, yo en este caso lo voy a dar al 100%, a ver si me deja porque es muy poquito, le voy a comprar, le digo confirmar la orden y hemos comprado 0.15 céntimos de esta criptomoneda. De esta forma tan sencilla, a partir de 2 dólares puedes comprar la que tú prefieras, simplemente para poder participar en el airdrop. Por último debemos hacer el retweet compartiendo nuestro enlace de referencia, para ello debemos ir otra vez a nuestra cuenta. En la pestaña superior izquierda, mis referencias, debemos copiar nuestro enlace. Aquí lo tenemos, simplemente hacemos clic aquí para copiar, volvemos al tweet y haremos el retweet con cita. Para ello es muy fácil, simplemente venimos aquí abajo, clicamos sobre la pestañita de retweet, citar tweet, ponemos el texto que nosotros queramos, muchas gracias por ejemplo. A continuación pegamos nuestro enlace de referencia y simplemente le añadimos como una imagen. En la pestañita de abajo, en la izquierda, le damos aquí y subimos la imagen de nuestro enlace de referencia. Ya lo tenemos, le damos a retweetear y con esto ya estaríamos participando dentro de este airdrop. Es muy fácil de realizar, como acabas de ver, de todos modos, si tienes cualquier duda, abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace al grupo de soporte y dudas de Satoshi Factory, en el cual estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier duda. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Si quieres más oportunidades para ganar dinero sin ningún tipo de inversión, pásate por el canal Satoshi Factory, aquí tenemos muchos vídeos en los cuales puedes generar criptomonedas de forma totalmente gratis. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así te animo a que le des un like, que te suscribas al canal, no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 Dogecoins. Para recibirlos, únicamente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre este exchange y tu dirección de billetera de Dogecoin. En los próximos días iré entregando estos Dogecoin. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.